Buenas noches, consejera, comisionada presidenta, sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputadas y diputados, que siempre velan por el interés ciudadano, que son lo que más deben cuidar los órganos autónomos, con lo que usted honra en presidir. Como estudiante universitario, como ciudadano, como activista de mi partido y ahora como diputado, siempre he escuchado una serie de comentarios polémicos respecto del Instituto de Acceso de Información y Proyección de Datos Personales de Quintana Roo y de ahí. Tanto en foros públicos como en conversaciones privadas, la mayoría de esos comentarios preocupantes, por cierto, para esta comisión legislativa, que gira en torno al presupuesto que se asigna anualmente y al exceso de personal de confianza que concentra en los sueldos de los comisionados funcionarios que lo representan y la carencia de resultados con el impacto social desde hace más de 12 años. Más allá de hacer una pregunta ahora que detone respuestas con abundadoras datos estadísticos, me gustaría solicitarle, perdón, nos diga si el IDAIP ha considerado oponerse al corriente con las líneas institucionales de los gobiernos estatal y federal en términos de la cuarta transformación que implica, entre otras cosas, austeridad republicana y combate a la corrupción, solo para hablar de las más comprometidas con ese instituto. Y, pues, aprovechando también el uso de la palabra, pedirle, estimada comisionada presidenta, atender de manera directa esa mala imagen que tiene la ciudadanía del IDAIP, sobre todo porque en ese instituto muy distante de la sociedad y de sus problemas en particular, los que invocan corrupción, nepotismo y ausencia de transparencia en las administraciones públicas, estatal y municipal. Es cuanto. Buenas tardes, diputado. Su pregunta es una pregunta muy interesante y realmente se la voy a responder con mucho gusto. El instituto es un logro ciudadano para hacer cumplir los derechos en materia de información y protección de datos personales. No tenemos ningún interés público con nadie en personal, nos debemos totalmente a la ciudadanía. En el instituto tutelamos dos derechos humanos, que son el de derecho a la información y la protección de datos personales. Tenemos dos años que en el instituto no se nos sube el presupuesto, estamos trabajando con el mismo presupuesto y la verdad es que sí nos hace falta capital humano, pero hemos empezado a innovar, a desarrollar nuevos mecanismos. No vamos a decir con esto que no nos hace falta recursos, sí nos hace falta recursos, contamos solamente con dos verificadores y tenemos 108 sujetos obligados a nivel estatal. Tenemos, cuando empezamos en 2004, teníamos pocos recursos de revisión, pero específicamente en 2005 tuvimos tres abogados y habían cinco recursos de revisión. Hoy tenemos 1.280 recursos de revisión y contamos únicamente con ocho abogados. El tema presupuestal es un tema muy delicado y yo con todo gusto podría hacerle una reunión con usted para que pudiéramos especificarle en qué gastamos el presupuesto y cómo estamos ejerciéndolo de una manera muy proactiva. De verdad que en el instituto hacemos mucho con menos, hay personas que trabajan a marchas forzadas en el instituto y que tienen la camiseta bien puesta al respecto. Y en cuanto a lo que nos decía del tema, de lo que opinan, estamos trabajando altamente en capacitación con los sujetos obligados, con la ciudadanía en general, por ejemplo, con medios de comunicación, con empresarios, con universitarios, para que sepan cómo usar la Plataforma Nacional de Transparencia, dónde buscar para que puedan tener una mejor rendición de cuentas. Gracias. Gracias.